Estamos subiendo al Corcovado, bueno, por problemas de recursos económicos, vamos a tener que hacerlo a pie. Pero ha sido fascinante esta aventura. Bueno, bueno, ahí van dos portadores de chocolate. Ha sido todo muy bello. Vamos a hacer un corte comercial ahora y cuando lleguemos arriba vamos a seguir con la transmisión. La entrevista es diferente, Wilson Jiménez. Bueno, estamos en algo para nosotros histórico, histórico, vean la fila, miles de personas, diferentes nacionalidades, Colombia, brasileños, rusos, de todo. Estamos a un paso del Corcovado, ahí viene llegando más turistas, impresionante compañero, argentino, de todos los países. Rosario, Rosario. Rosario, grande Rosario. Y entonces ahora estamos más cerquita de nuestro sueño. Ahora vamos hacia camino de adquirir algún ticket para poder subir. Vale. Y ahí ojalá que salga todo bien, po. Futuro talento. Marcelo sale de una chala al lado de ellos. Oh, se pidieron al tío. Típico chileno. Uruguay, bien. ¿Usted no es el cocinero chileno? No, no, no. ¿El que toma whisky por el mundo? Tenemos cara de artístico. Aprovecha que te sale así que hay una entrevista, ¿ya? Vamos. Tenemos un canal de YouTube. ¿Tu nombre? César. ¿De qué parte viene de Argentina? De Rosario. Rosario. Aprovecha que me da un saludo y que hay que ser famoso en todo el mundo. Ah, ¿sí? Vamos. Bueno, un saludo para la hecha de Central, de Rosario. Y, bueno, a mis amigos, mi mujer, mi familia, a los muchachos que están acá. Todos los muchachos compatriotas de Rosario. Todos de Rosario. Todos de Rosario. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, Argentina. Chiquillo, justo se acabó la batería, no salía esa parte. En el canal de YouTube, la barra de todos. La barra de todos. Así se llama. Estaba haciendo un mini documental de la caravana de Chile. Y entonces, bueno, un canal pobre pero honrado. Está bien, no, pero no importa, todo suma, todo algo. ¿Ah? En YouTube, la barra de todos. La barra de todos. La barra de todos. Gracias. Gracias. Gracias.